Muy buenas tardes, amigas y amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos. En esta oportunidad nos encontramos en el Muelle Naval de Cuartacostas, acá en La Guaira, Estado Vargas, en donde se encuentra el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías, quien se encuentra acompañado por distintas autoridades, entre ellos el ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo Rangel Briceño, así como el almirante Zahín Alí Quintana Castro, comandante general de la Armada Nacional Bolivariana y distintas personalidades del país quienes están realizando esta actividad. Él se encuentra entonces en esta oportunidad saludando a los familiares, a los familiares de los almirantes que están... El almirante Zahín Alí Quintana Castro, comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas, y demás oficiales, generales y almirantes, integrantes del alto mando. En este momento el ciudadano presidente se encuentra conversando con muchos de los familiares de los jóvenes que van en estos momentos, dentro de pocos instantes, a embarcar en el buque Escuela Simón Bolívar BE11, con motivo del vigésimo primer crucero de instrucción que partirá a los países de Brasil, Argentina y Uruguay. El jefe de Estado se encuentra acompañado por el general en jefe Gustavo Rangel Briseño, ministro del Poder Popular para la Defesa, así como también por el almirante Zahín Alí Quintana Castro, comandante general de la Armada Nacional Bolivariana, y Jorge Luis García Carneiro, gobernador. El jefe, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se traslada por el muelle naval para abordar al embajador sin fronteras, al buque Escuela Alfa November Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11, quien será recibido por su comandante, el capitán de navío Ramón Costero, y así rendirle los honores conforme a las tradiciones navales a su alta investidura. Dentro de pocos momentos, el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, va a embarcar al buque Escuela Simón Bolívar BE11, acompañado por las distintas autoridades. El ciudadano presidente de la República va a realizar el día de hoy esta actividad con motivo del vigésimo primer crucero de instrucción a los países de Brasil, Argentina y Uruguay, que va a realizar el buque Escuela Simón Bolívar BE11. Están realizando los actos de honor al comandante presidente Hugo Chávez en estos momentos por parte de oficiales de la Armada Nacional Bolivariana. Es importante resaltar, amigas y amigas de venezolana de televisión, que el buque Escuela Simón Bolívar BE11 surcará dentro de pocos momentos a costas de distintos países, entre ellos Argentina, Brasil y Uruguay, como bien les comentábamos. Él surcará los mares del mundo luego de su primer mantenimiento que se realizó en el estado Carabobo. Y es que hoy, 28 de febrero, se inicia su vigésimo primer crucero por parte de este buque, el buque Escuela Simón Bolívar, que va a partir al exterior. Con un grupo de cadetes a bordo, desde el Muelle Naval de La Guaira, zarpará esta embarcación. ¡Venezuela a bordo! Esta embarcación que se encuentra acá en estos momentos, el ciudadano presidente se encuentra conversando con oficiales, comandantes de este componente, el componente de la Armada Nacional Bolivariana. ¡Venezuela a bordo! Señor Capitán Costero, reciba usted este glorioso estandarte de nuestra Armada. Esta Armada, la Bolivariana, usted lo sabe, todos sus hombres y sus mujeres, tripulantes, insignes, de este buque Escuela, que lleva el nombre honroso, peligroso, pero además comprometedor de Simón Bolívar. lo saben y lo deben saber cada día más, en todos sus grados, jerarquías, clases y empleos, como deben saberlo todos los hombres y mujeres de la Armada Venezolana, desde su comandante general, el almirante Quintana Castro, hasta el último de los reclutas, de los marineros, de los marineros, de las marineras, esta Armada, este buque, estos buques, estos hombres, estos hombres, estas mujeres, estas armas, este estandarte, son los mismos, son los continuadores de la Armada originaria de esta patria, no sólo venezolana, sino la patria grande, que hace ya más de 200 años, cruzó estas mismas aguas, debajo de este mismo cielo, trayendo precisamente el estandarte de la libertad, el estandarte de la revolución de independencia, que no terminó, todavía, por estas aguas, llegó Miranda, el almirante Miranda, por estas aguas, cruzaron, Bolívar, general, de tierra y de agua, almirante, por tanto, y miles de hombres y mujeres, que dieron su vida en el mar, y en estas tierras, iniciando la independencia, de nuestra patria, que aún no ha terminado, hoy estamos, Capitán Costero, usted lo sabe, pero sépanlo, cada día mejor, los hombres y mujeres de armas de Venezuela, hoy, de la Armada, del Ejército, de la Aviación, de la Guardia Nacional, de las milicias bolivarianas, estamos, en un proceso, que es la continuación, de la revolución de independencia, que no terminó, en su momento, y esta, este vigésimo primer viaje, de estudios, de nuestro buque escuela, es parte de ese proceso, Capitán Costero, parte de ese proceso, nuestro norte es el sur, ya no estamos subordinados, al imperio yanqui, que le lavó la mente, a muchos marinos venezolanos, a muchos militares venezolanos, los convirtieron, en pitiyanquis, ya no hay, ya no debe haber, pitiyanquis, uniformados, en Venezuela, ni rastros, deben quedar, del pitiyanquismo, que subordinó, a nuestra gloriosa, fuerza armada, bolivariana, y libertadora, a la fuerza armada, imperialista, de los Estados Unidos, que tanto, ha atropellado, durante tanto tiempo, a los pueblos del mundo, hoy somos libres, y cada día, seremos más libres, lleve usted, con estas palabras, a usted, capitán costero, unida a mi felicitación, y mis felicitaciones a usted, a todos los oficiales, suboficiales, cadetes, marineros, tripulantes, oficiales, invitados especiales, de las armadas de Ecuador, de Argentina, de Brasil, y de Uruguay, vaya un abrazo especial, para ellos, para ustedes, invitados de la patria grande, de esta patria, de agua, tierra, y aire, donde el nombre de Bolívar, a través de nuestro buque insignia, va a seguir, a continuar ahora, cursando, surcando, surcando estos mares, haciendo realidad, aquel poema de Pablo Neruda, dirigido a Bolívar, ya que ustedes llevan el nombre de Bolívar vivo, en este barco, Bolívar vive en este barco, Bolívar vive en ustedes, el proyecto bolivariano, ustedes lo encarnan, encárnenlo, para siempre, con sabiduría, con pasión patria, con orgullo patrio, decían Neruda, padre nuestro Bolívar, que estás en la tierra, en el aire, y en el agua, van ustedes, a llevarse al Bolívar vivo, este Bolívar vivo, repotenciado en Dianca, nuestros diques y astilleros, nacionales, por allá había la señora madre, del almirante, presidente de Dianca, Clemente, por allá la saludé, y a los hijos, y se quedan algunas novias tristes, pero les dije que pronto volverán, saludo a todos los familiares, madres, padres, hermanos, hermanas, novias, novios, familiares, todos, de la gran familia de nuestra Armada Bolivariana, con todo este sentimiento, de soldado de tierra, pero que aquí está con ustedes también, en este barco, y con ustedes me voy, por estas aguas de Sudamérica, en el espíritu y en el alma, acompañándolos en el sueño de Bolívar, construyendo de nuevo la patria grande, señor capitán Gostero, le entrego, de mis manos de soldado, con mucho honor, este, histórico, este maravilloso, este invicto, y este, este retador, este, esta señal de rumbos, que es, el estandarte, que lleva, grabado, aquella fecha patria, 24 de julio, de 1823, día en que se libertaron las aguas, de la patria venezolana, día que será símbolo, de batalla perenne, llévelo usted, señor capitán Gostero, con mi afecto, y pido a Dios que les bendiga, y los acompañe, en esta, grandísima y maravillosa travesía, por los mares del sur, por los pueblos del sur, por nuestro rumbo, que es el sur, que Dios lo bendiga, patria socialismo, venceremos. Mi comandante en jefe, le informo, que este estandarte, se izará, en la brisa, del palo mayor, y donde hará, durante la realización, del vigésimo primer crucero, de instrucción, después que este buque, realizó, ese gran mantenimiento, nuestro buque, está, mucho mejor, que cuando fue construido, bien hecho, en Venezuela, por manos, venezolanas, 100%, este, estandarte, llevará, a los pueblos del sur, a nuestros hermanos, pueblos del sur, un mensaje, de paz, de libertad, de integración, a ellos, llevando, sus palabras, que son, de integración, como esas palabras, de nuestro prócer, nuestro libertador, Simón Bolívar, donde hará, durante los 120 días, de navegación, y puerto, que estaremos nosotros, en nuestras, en las aguas, del sur, nuestro norte, es el sur, mi comandante en jefe, patria, socialismo, o muerte, permiso, para retirarme, mi comandante jefe. Gracias. Gracias.